Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft Mapita RANDOM 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 ¿En el cual? No me digas palabrotas Niño A mi no me riñes Hombre, aquí no se dicen palabrotes Ah, perdón, perdón Este es un canal de niños peques Perdón Si quieres en el Twitch puedes decir palabrotas Pero aquí No te lo voy a permitir Ya está, no te enfades No te enfades Es posible Este niño junto Vale chicos, esta mapita se llama Destroy the house Tenemos que destruir Estamos en Game Mode 2 Tenemos que averiguar la manera De El héroe y un hierro Y un pedernal Hacemos un mechero Dame el hierro Vale, esta será la primera casa Será super fácil El objetivo es de todas Pero cuidado que el mechero se rompe O sea que Hay que saber Venga, prende fuego ¿Por qué no puedo? Hostia, me han dado un mechero bien también Ahora Ahora Ah Ah Ah, wey Vale, vale, vale Ah, pues si podemos prender Pero ¿por qué no funciona? Ay, ay, ay Digo yo Hay que quemar las maderas blanquitas ¿Las vallas también? Las vallas El que ha sorprendido fue Mira, a ver Ah, ya se está prendiendo Se está prendiendo Alessandra Ay Estamos prendiendo fuego a la casillita Ay, Dios mío Madre mía Ya se está Se ha prendido todo Se ha prendido todo Puchara Se ha prendido todo Chavales Y la puerta Porque no se quema Es verdad Ah, sí, sí, sí Ya hay fuego aquí abajo, eh Mira, 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 mira Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está Mira, mira, mira Como prende fuego todo Uh Uh Vamos Casa de mierda Quémate Somos piromaníacos Eh, este bloque Cuchara, este marrón Tiene fuego delante y detrás Pero El fuego Mira, se ha apagado Ya, no funciona Eh, el blanquito ese Muy bien, muy bien Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vale, vale Blanco se ha quemado Faltaría Este, tío Ahora hay que quemarlo Desde dentro No Ya está Eh ¿Qué? Eh Faltaba este bloque Pero Este no se puede romper Ah 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 Falta ese bloque solo Cuchara ¿Y el de la puerta? ¿Y el de la puerta? ¿Por qué no funciona? Ya está Hay un botón o algo ¡Lul! Hay un botón Click here Vale, este mapa se trata de destruir casas En cada casa hay un bloque en particular Que debes destruir para ser teletransportado a la siguiente casa Eso significa que si rompes un montón y no has sido teletransportado No has roto el bloque en particular ¿Qué es necesario? ¿Esto que es nieve? Sí El caso es que como entramos porque el botón está por dentro ¿Qué? ¡Eh! Como hay una trap Mira No, no podremos ¡Eh! ¡Entrao! ¿Cómo? Por aquí, por el trapdoor Venga, entra ¡Oh! Espera, espera No nos dan nada ¡Ostras! ¿Cómo necesitamos fuego? ¿What? El caso es que fuera hay TNT ¿Dónde? Ahí ¡Hostia, no puedo salir, Puch! ¡Ábreme! ¡Ay, Puch! ¡Tío! Yo tampoco ¿Cómo salimos? ¡Ábreme! No puedo salir por ahí, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Que nos hemos quedado atrapados ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo salimos de este bicho? Hay una torcha de redstone Es que es seguro ¡Ah, ya! Agachándote, agachándote y saltando ¿Dónde está el telete? ¡Es verdad! Espera A ver, ahí ¡Eh! ¡Un palo! ¡En el horno! ¡Eh! ¡Con el palo puedo romper el telete! Mira a ver si Mira a ver los horno ¡Puchi! ¡Espera, espera! ¡Claro! ¡TNT con la torcha del redstone! ¡Ahí! ¡Oh, sí! ¿Qué has hecho? No puedo ponerlo ¿Y con el palo puedo romper el redstone? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago con él? ¿No había nada más en el horno? No No puedo poner los que engamemos de dos ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Qué puchara! ¡Oh, mira que... ¡Súper inter... ¡Súper interesante! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué? Y... A ver, voy a revisar Pero es que igualmente no tenemos mechero No, no tenemos nada ¿Cómo? Nada, nada, nada No, he vuelto a revisarlo Y nada, tío Y no puedo poner... Espera, ¿y si pongo el TNT en el... ¿Y lo quemo? ¿Qué dice? No Es tan loco que te pasa ¿Dónde podemos poner el TNT? ¿Y si la pones aquí en el suelo? Es que tampoco te puedo dar TNT Me lo devuelve, ¿no? Sí, me lo devuelve Pone dinamita y dinamita ¿Y en el suelo se puede poner? Puede colocarse sobre la torcha de redstone ¿Y por qué no lo...? Porque las otras que he pillado, no Ahí, Puchi ¡Lol! ¡Ea! ¡Tanta tontería! ¡Ya no voy a tener que ponerlo! Vale, vale Puchi, déjame Fubi Que está muy gordita Aquí hay un par... ¿Cómo lo has hecho? ¿Y dónde está la casa? Bueno, el árbol es la casa, ¿no? Supongo ¡Ay, Puchi, no puedo! A ver, por ahí sería pam, pam, pam Pero es que ahí no llegó Por aquí sería pam, pam Y... Sí, sí, ¿puedes irte a la derecha ahí? Sí, 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 puedes A ver, izquierda ¡Ay, shit! ¡Ah, vale, vale! Ahora andad al lado En esta esquina ¡No! Vale, vale, yo ya sé ¡Yo ya sé! ¡Oh, shit! Vale Vale ¡Ay! ¡Me enganché! ¡Vale, Puchi! ¡Estoy arriba! ¡Bien! ¡Estoy arriba! ¡No! ¡Me he caído, tío! ¡Pero qué tonto que soy! ¡Me he caído, güey! ¿Te he pujado con mi cabeza? ¿En el culete? Vale ¿Dónde? Ya he subido Aquí no te caigas, tío ¡Opu! ¿Qué? ¡Que me caes mal, tío! ¡Ay, tío! Ya decía yo que aquí pasa algo Tengo el salto automático, chaval Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ahí llego Ahí es que no llego, ¿verdad? Bueno, pero aunque se me caigo Puedo subir por ahí Bueno, ¿qué hay ahí arriba? Es que si no, yo no puedo subir ¿Qué tan triste ves? A ver, sí, va me ¡Eh! Ahí arriba ¡Eh! Ahí arriba hay algo Hay algo blanco ¿Qué? Mira dónde estoy yo Es que no puedo girar Mira, escucha A ver si es por aquí ¿Por aquí? ¿Ahí arriba? ¿Por aquí detrás hay? Ahí arriba hay algo blanco No veo nada No se ve nada ¡Tengo el apple! ¿No puedo subir más? Puchi, pero por aquí detrás de este árbol ¿Aquí puedo engacharme? ¿Qué? ¿Por aquí? Sí Sí O sea Creo que puedes subir al siguiente o no No, puchi Ah, no, sí, porque he subido antes, ¿sabes, Sandra? Claro Daria no va Ah, puchana No me engañes ¡Busano! Que no me llame el busano ¡Busano! Que luego los niños me llaman busano Lo siento No, me caigo siempre, tío ¡Qué tonto te ves! Tío ¡Ey! ¡Lol! Hay una cárcel No, fumo ni para tres Oye, puchi ¿Qué? Yo me quedo aquí abajo, dime Creo ¿Por dónde hemos subido? Eh, has subido por aquí ¿Por dónde? ¿Por ahí, no? Sí Vale Ok ¿Y entonces? Mira Por ahí puedes seguir subiendo para arriba, ¿no? Sí Si me quedo aquí No, puchi, no No Sí Mira Podría subirte para este Pero que tú estés tan tis No es mi culpa ¡My God! Que por ahí No fúbas Tienes que subir por aquí Soy un monito Soy un monito Venga Luego de esta vuelta Y por aquí Puedes subir por aquí ¡Ah! Que muy difícil ese salto, tío ¡Busano! ¡Nito! ¡Busano! ¡No! ¡Busano! ¡Ahora no me engancho, puch! ¿Por qué? ¿Por qué? Se te ha pinchado un palito en el tulete ¡Sube! Vale, vale Ya estoy arriba Haz TP, hija ¿Se puede? Sí Vale Vale Y ahora entonces Es por aquí Hacia Ah ¡Vale! 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 Pero es que ahora no te puedo indicar por dónde tienes que ir Ya Ah, pero yo me acuerdo Ah, vale Ya, si hemos subido por aquí Si hemos subido por esta No queda más remedio que ser desde aquí Ah, sí Desde aquí Tenía que ir ahí ¡Ahí! ¡Muy bien! Oh, como lo he visto ahora, Alessandra ¡Vale! Ya estoy aquí ¡Puedo subir arriba del todo! ¡Muy bien! ¡Eh! Best house ever ¿Y qué? ¿Qué? Hay un botón de Decay ¿Hago TP? ¡Oh! Vale, la hostia va a ser fina ¡Lol! ¡Venga! ¡Fuga de la presión! ¡Qué bueno soy, eh! Seguro que hay que cambiarle Mira, este es la estrella del Nether Te da un bloque de redstone Un palo Este te cambia redstone Por una Una cabeza Por Vamos Necesitamos una cabeza Para darle una estrella Vale Hay que hacer intercambios, ¿no? Una palanca ¿Hay en alguno pierda? Una palanca o una cabeza La palanca es esta ¿Cómo podemos romper la palanca? No creo que hay Habrá que craftearla Por eso te digo Que si hay en alguno Pero tú tienes palo Sí Ah, tú tienes palo Sí, me han dado un palo Vale O sea, me han dado Estaba en un Mira, necesitamos hacer una palanca Para cambiársela a esta Para que nos dé la cabeza La cabeza La cabeza Se la cambiamos A otro A este Para que nos dé la de de restar Y la de de restar Si la cambiamos A ese de arriba Y este nos da Una telaraña Voy a ver si hay algo De restar en las palancas No Tío, ¿y quién cambia la piedra? Este de aquí No La palanca la cambia a este Este cambia la palanca Una palanca a la cabeza Pero necesitamos Tenemos el palo Pero no tenemos la piedra La piedra Y con el palo puedes romper algo Es que aquí hay un bloque de No sé qué es esto Dale, dale, dale pasos ¿Este es el spawn? ¿Sí? ¿Me lo empiezo ahí? Claro Yo le doy palo a todo Dale un palo a los chavales No Lol Ya está, tío Venga, a los cambios La monaja a esa La KS O sea, cambio a este A este Que me da la nether star La nether star La cambio a ese Al refairman Puchi, ¿no sabes? ¡No! Puchi No llego Yo sí, dame Que no te la puedo dar Ah, sí Vale Tengo el bloque de restos Tenemos otra pala Las palancas todas se pueden romper Sí, pero solo con el palo Sí Te lo pondrá en el inventario y todo Puede romper palanca Ah Vale Y tengo el bloque de restos Y el caso es que aquí hay una antorcha Y aquí se le cambia el restos Por una telaraña Ah Vale Y ahora tengo una telaraña Y ahora La telaraña que hacemos con ella ¿Qué dice? No dice nada Oh my god ¿Y qué hacemos con una telaraña? Eso digo yo No pone nada en el inventario No, no pone nada Pone telaraña solo De mierda Tío, ¿qué hacemos con una telaraña? ¿Por qué rompe pancas? ¿Por qué? ¿Cómo se puede romper? Yo rompo Tío, ¿qué hago con una telarañita? Ah, a lo mejor hay que cambiar varias Tengo seis cabezas Ah, una puerta Ah, ocho telarañas Ocho telarañas me da una puerta Anda ¿Qué hay que hacer? ¿Todos los cambios varias veces? Claro Ah, cambiarle Pero si solo tenemos cuatro palancas Un, dos, tres, cuatro Ah, sí, sí Teníamos ocho palancas Tengo seis de redstone Pues venga Cámbiaselas al pavo Tengo seis telarañas No, falta una Ah, yo tengo una palanca Toma Pero faltaría una No, seis Tú tienes una Toma las telarañas Pero que este quiere ocho telarañas Ah, tú tienes una Yo tengo seis Y falta una Ah, sí, sí Por cambiar Sí, sí, sí Es verdad, chicos Que a veces me equivoco De mis matemáticas No pasa nada No soy menos guapo, eh Sí que lo eres Soy más guapo, inclusive No hay ¿Esto que me habló? Puchillo Puchillo Oye, niña Para ya Venga, cambia Que no se ve saltar Mira, yo sí sé Yo no puedo Yo sí, sí Mira Ya Venga Dame la telaraña Dame la telaraña No tienes ni idea Escapa de la ficción Venga Dame una puerta Bye ¿Dónde hay que poner la puerta? ¿Dónde yo? Diga ¿Aquí? Hostia ¡Lol! ¿Magic? ¿What the fuck? ¿Qué había dentro? Deténete ¿Y hay que ponerla? ¿No hay arro... ¿No hay... ¿Aquí hay una torcha de restos? Claro, pues ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre hombre! Pobrecillo Lel Lel ¡Madre mía! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Ya ves! ¡Eh, parkour! Aquí hay a S-Line ¿Qué te apostas? Míralo Sabía que había S-Line ¡Lol, tío! ¡Eh, pucha! Hemos puesto una puerta La hemos abierto Y había otra habitación ¿The fuck? ¡Oh, shit! ¡Oh, come on! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh, my God! Me veo un poco con lag ¿A ti no? A mí no A mí me veo perfecto Pero piensa que soy más guapo que tú Tío, no llego aquí ¡Ah, eso es todo súper fácil! ¡Corre ATP! Tío, es verdad Porque hay lag Tienes lag, ¿verdad? Un poquito a golpitos Tiene que haber mucha movida Que el juego está diciendo ¡Eh! He saltado doble ahora ¡Madre mía! Está caotis pies Me va como el orto Hombre Tanto como el orto ¿Mira? Vale, vale Sí, la verdad es que va un poco más Un poco más bastante ¡Oh, my God! ¿Qué? Mira, niño ¡Me va igual! ¡Madre mía! Hemos roto Minecraft Vamos a salir Vamos a salir ¿Pero se guarda? Sí, sí Vamos a salir y entrar ¿Me tienes que decir el numerito? Sí, sí, ahora te lo doy Ahora va bien Ahora va bien Póngame más de dos, ¿eh? 5, 5, 8, 4, 9 Vale, y aquí Creo que tendríamos que llegar allí A esa escalera ¡Ay, estoy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué culito tengo! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ay, una escalera! ¡Espera! ¡Ay, puche! ¡Ay, aquí! ¡Ay, la escalera! ¡No! ¡Pinche huevo! ¡Ay, nada más que me había hecho tipi! ¡Qué huea más bacana! ¡Qué huea más bacana! ¿Habéis visto el lagazo que estaba pegando, chavales? Había roto Minecraft Minecraft ¡Vale, ya aquí a... A eso de lava! Habrá que pillar lo que haya... Lo que sea que haya en ese cofre ¿De la S de lava? Sí, sí, al bloque... ¡Al bloque! ¡No me digas que en el aire tienes que... En el aire... En el aire... En el aire... En el aire... ¡Imposible! Es que encima ni llegas ¡Claro! Por eso digo Espérate... Entonces no será ahí Será... Aquí ¿Y de ahí dónde? Aquí Y aquí me dará un super salto No ¡Eh! ¡Eh! ¡Infinite water! ¡Oh my gosh! ¿Quieres agua? Vale Tengo un... ¡Ya está! ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que apagar el fuego ¿Puedes colocarle sobre... Bloque de cuarzo? ¿Qué bloque de cuarzo? ¿Dónde hay un bloque de cuarzo? ¿Dónde hay un bloque de cuarzo? Vale, que sí, ya sabemos que hay mucha agua ¡Oh! Por eso voy a dar ¡Pues chidendo esta... ¿Puedo soltar esto? ¡Uf! Lo he tirado, lo he tirado ¿Puedo colocarse sobre el bloque de cuarzo? ¿Pero si yo no hice ningún bloque de cuarzo? ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué tonto soy, ¿no? ¿Y dónde hay que ir? Habrá que apagar todo el fuego ¡Ya está! ¡Dreadstonia! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Nosotros en Reston somos muy malos! ¡Qué mierda que hay que hacer! ¡Dios santo! ¿Qué es esto? ¡Eh, espérate! ¡Hay un botón! Dicen, no Y aquí hay una tarta Dicen, no Pero no llego para dar al botón ¡Ostras, Pedrini! Si no puedo tocar nada El soltador está vacío Hay una tarta y pone Y arriba un cartel que dice ¡No! ¿Pero y qué hay que hacer, tío? ¿Hay que hacer puchara? Si no nos dan ningún objeto Hay un soltador vacío Un pistón Aquí hay una Aquí hay una puerta de estas Esto es lo de las vagonetas ¡Qué mierda! Mira, a ver si hay algún hueco Contra estas piedras Que haya Algo No puedo cambiar Los repetidores estos ¿Qué? Aquí hay una torta de resto A lo mejor nos dan Ah, perdón Sí, pero es que yo allá arriba No llego para hacer el don Y aquí arriba No llego No llego a ningún lado Si apuro más, creo que llego No lleno y al fin ¡No lleno! ¡Apecí! ¡Como mire dafumido! ¡Apecí! que mierda de juego es este hombre porque el repetidor ese te hace desmenibloque a lo mejor hay que darle a lo mejor hay que darle en el aire si a la tarta a la tarta no o si claro comer un trozo de tarta no si a la tarta llegas sin esperate si te puedo dar una torta esperate vamos a hacer un fuck the system venga tarta anda a la puta el reston podemos pillar el reston ah ya esta escuchame lo vamos a dejar por aqui lo vamos a dejar por aqui lo haremos otro capitulo vale porque nos quedan cuatro son diez fases mola tengo dos repetidores de reston eh no te pongas guapa habrá que ponerse la armadura compita no se ve santa vale asi que adios humanos mi amor bechis guapa quiero de otros besones fil